Muy bien, para el equipo de Guadalajara hoy ha sido un dolor de cabeza el tema de los fichajes. Honestamente, Fernando Hierro ha tratado de hacer lo posible por intentar buscar algunas piezas, pero Chivas todavía negocia algunos fichajes interesantes. Se habla de Kate Cowell, de la selección de Estados Unidos, que podría ser una de las opciones, ya que por primera vez en su historia, las Chivas tendrían un futbolista que ha jugado con la selección absoluta de Estados Unidos. Y es que Amaury Vergara, Fernando Hierro y Fernando Gago están trabajando para hacer historia en Guadalajara. Más allá de lo que pueda pasar en la cancha, se está trabajando en un fichaje histórico para Chivas, ya que se trataría del primer jugador que milita para la selección de Estados Unidos a nivel absoluto en ponerse la camiseta rojiblanca, y su nombre es Kate Cowell. En el clausura 2024, marcará el comienzo de una nueva era en el club deportivo de Guadalajara, con la dirección técnica del argentino Gago, a quien busca traerle un delantero multifacético, y eso precisamente sería con el fichaje de este estadounidense. Muy bien, a través de Rodrigo Camacho, en exclusiva para el tema de Fox Sports, esta información ha sido confirmada por la gente cercana a las negociaciones, mismas que datan que desde hace un par de semanas, entre las directivas de Chivas y de San José Hercules del MLS, club en el que el delantero de 20 años ha hecho toda su carrera profesional, también existe interés por Europa. Muy bien, ahora, ¿cuál es el tema referente a este futbolista? ¿Cuánto es lo que costaría Kate Cowell? Que la verdad es que es un jugador importante y por parte del equipo básicamente de San José Hercules, en algún momento Matías Almeida lo dirigió. Y bien, lo que estaría costando este futbolista sería un promedio de 4 millones de euros, pero es una cantidad honestamente interesante la que se pediría para que pudiese venir a México. Y bueno, ¿no? Incluso poder tener la oportunidad en algún momento de ser parte de la selección mexicana al ser un México americano. Esto llama mucho la atención. Entonces, el tema con Kate Cowell, vamos a ver si se puede dar una actualización. Digo, es un tema bastante como que muy latente actualmente para el club de Guadalajara y veremos qué ocurre. En otras noticias, Javier Hernández estaría muy cerca de poder venir a Guadalajara. Hoy el tema es su salario, que cuesta aproximadamente 2.5 millones de dólares. Una cantidad, honestamente, tampoco para poco. Es una cantidad importante la que se pediría por el futbolista. Y él lo ha dicho a través de Fabricio Romano, que aseguró que cuando un jugador vuelve libre, se vuelve obligatorio un salario de 2.5 millones, porque no estás pagando por su transferencia. Es algo que llama la atención, pero al menos hoy con el tema de Javier Chicharito Hernández sí ha estado como que muy sobre la mesa. Quisiera continuar hablando porque también se habla de la posible negociación que hoy el equipo de Guadalajara tendría hoy sobre la mesa. Y es que se habla también de la posible salida de Alexis Vega, pero todavía hasta el momento no se ha podido cerrar algo. No se ha podido concretar una negociación con el tema de Vega. Vamos a ver qué ocurre hoy referente a estas posibles actualizaciones. Ustedes obviamente déjenlo aquí abajo sobre qué es lo que piensan y bueno, con mucho gusto estaremos platicando esta situación. Esta es la información de Vega, de Alexis, de lo que se podría dar para el club y bueno, obviamente desear lo mejor en esa situación para la escuadra. Así que esta es la información que tenemos el día de hoy referente al equipo. Ustedes déjenlo aquí abajito y con gusto estaremos platicando más este tema. Junto con ello, en las últimas horas debemos considerar que también el tema de buscar algún otro tipo de arquero ha estado sobre la mesa. Está bien que Oscar Wally va a tomar la capitanía del equipo, pero todavía no es algo certero, seguro y concreto que se van a tomar las decisiones de esa manera. Vamos a ver qué ocurre, qué otros recambios hay sobre la mesa referente al tema y ya lo estaremos hablando. Pero por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí presentes en el canal. Obviamente, pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir que para nosotros es súper importante y pues nos ayudarían a llegar a muchas más personas. Nos vemos, que estén súper bien y hasta la próxima. Así que cuídense muchísimo y nos vemos en otra de estas emisiones y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.